Saludos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Excelentemente bien. Este es un tema que para las personas mayores, para las personas mayores no es un tema tan... No te crees. Usted me cruza, yo soy joven y yo no sé nada de eso, señora. Estoy hablando por mí. El hecho de que haya gente que se meta en el... Me está comiendo un dedo. El hecho de que haya personas mayores que se metan en el tema de la criptomoneda no significa que sea la norma, es lo excepcional. Quizás porque no lo entiende, quizás porque no lo siente seguro, quizás porque es una ruptura con lo que conoce. Y al entrarse en el mundo desconocido, bueno, pues genera ansiedad, genera algún tipo de temor. Entonces, hoy nosotros queremos tocar el tema de la criptomoneda. ¿Qué tan segura es la criptomoneda? ¿Y cómo es esto que hoy cuesta 21 mil, que mañana cuesta 10 mil? ¿Cómo es la historia de la criptomoneda? Mira, cuando uno habla de dinero, hay muchísimas formas de hablar de dinero, pero uno puede resumirla en dos. La más exacta siempre es con números, pero hay otra que es la conceptual, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar mucho de lo que es la filosofía de la tecnología. Porque si tú entiendes la filosofía de la tecnología, tú no solamente vas a entender las innovaciones como el blockchain y las monedas criptográficas, sino que tú puedes saber cuáles serán las próximas innovaciones, por dónde van las próximas, y cuando te lleguen las próximas, entonces ya tú vas a saber por dónde va el tema. Y la libertad se divide en tres. Transporte, comunicación y libertad financiera. Y hay gente que entiende que ninguna de las tres son reales. En el día de hoy, el peor momento en temas de libertad del individuo es el 2022. Porque hoy día tú no puedes viajar a ninguna parte del mundo sin un pasaporte, sin una visa. Acuérdense que las visas y los pasaportes se crearon por los países europeos luego de la Primera Guerra Mundial para controlar la inmigración árabe en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Antes de eso, usted podía viajar a cualquier parte del mundo, se montaba en un barco sin ningún problema. Eso no es lo que vivimos hoy. Y ya hace tanto tiempo que uno ni siquiera razona el... El origen. Sí. Y por qué se crearon. La única forma de emigrar en el día de hoy es mediante el trabajo. Conseguir un trabajo en otro lugar, en otro país, y eso te da un permiso de trabajo en ese país, que cuando tienes permiso de trabajo, entonces ya tú tienes otras condiciones legales. Segunda, la libertad de comunicación. Que de las tres, es la peor. Porque la libertad de comunicación se define como la capacidad que yo pueda tener de enviarle un mensaje a su imagen sin que un tercero lo vea. Esa es libertad de comunicación real. Hoy día, todas las herramientas de comunicación digitales que tienen, aunque hasta las que dicen que son seguras porque tienen encriptación de principio a fin, son realmente una mentira. Porque el mismo WhatsApp y Facebook le pasan las llaves de desencriptación de nuestras conversaciones a los gobiernos y a las agencias de investigación y de inteligencia. Y hay gente que dice, mira, eso se hace para limitar el terrorismo. Bueno, la verdad es que no se debería derogar un derecho, una libertad humana, un derecho humano, como la libertad de comunicación, porque hayan dos o tres o cuatro personas en una sociedad dispuestas a cualquier cosa. Es más el mal que el bien que produce. Y por último, la libertad financiera. Que se define como la capacidad que yo puedo tener de tener un registro de mis ingresos y de mis gastos sin que ninguna otra persona lo pueda ver. De ahí es donde se desprende, por ejemplo, el derecho bancario, que es un fundamento de la industria financiera. Bueno, pues hoy día, mediante instrumentos como la tarjeta de crédito, nuestros historiales financieros son registrados, pero no solamente eso, comprados, vendidos y analizados sin uno darse cuenta de eso. Uno tiene que pagar un acceso para saber cuál es tu historial crediticio. Cuando es tu propia información. Pero una institución no tiene que pagar por eso. Exactamente. Y es tuya. Gracias. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de la libertad financiera. Antes de la innovación del blockchain y del bitcoin, hubo algunos científicos de computación que dijeron, vamos a ver qué podemos hacer para hacer posible un sistema de pagos que le permite a la gente comprar y vender cosas y que sencillamente todo eso... Sin intermediación. Exactamente. Correcto. Que es tuyo, solamente tuyo. Sin que haya el servidor de un tercero, sin la computadora de un tercero, donde eso se quede registrado. Pero está en punto y tan personalizado que si tú te mueres, se muere contigo y bye bye. Eso es correcto. Entonces, si se te olvidó la clave que ha pasado con la criptomoneda, si se te olvidó la clave de acceso a tu criptomoneda, lo perdiste. Porque no hay forma de recuperarlo ni se lo puede mandar otra gente. Simplemente tú lo vendes. Igual que el dinero en efectivo. Claro. Que se te queme un millón de dólares que tú tengas en efectivo. Perdiste un millón de dólares. Entonces, se creó el Bitgold, que fue la primera forma de dinero digital que vi. Fue muy interesante en su momento. Pero entonces, la verdad es que al día de hoy no sabemos realmente quién o quiénes fueron los que crearon el Bitcoin. Lo que sí sabemos es cómo funciona. ¿Y hasta cuándo se van a crear? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. ¿Cómo es que funciona? El Bitcoin es, literalmente, es un archivo. Como un Word, como un Excel, como un PowerPoint, como un MP3, que tú tengas en tu celular. Que tú, mediante un conjunto de servidores, o sea, otras personas que también ceden su poder de procesamiento de sus computadoras al servicio de toda la red, ellas ponen el Internet y el procesamiento necesario para que usted pueda sacar ese archivo de su computadora, enviarlo por Internet y que me llegue a mí. Esos son los mineros, los que van decodificando. Espérense, espérense, espérense. Porque ustedes están hablando un lenguaje, ustedes están hablando un lenguaje que entienden ustedes muy bien. Pero yo tengo gente allá afuera que probablemente no está entendiendo lo que tú estás diciendo. Sí, es posible. Entonces, si tú puedes, aterrízalo. Sí. Aplatánalo. Por ejemplo, yo tengo Bitcoins en mi celular. Generalmente, cuando yo tengo una aplicación tipo WhatsApp, ese mensaje yo le escribo, eso llega a los servidores de WhatsApp, ellos lo procesan y luego se lo envían a usted. Lo que se trata de hacer con el Bitcoin es poder hacer eso con un servidor que es prestado, con un computador que es prestado, pero que inmediatamente se procese esa información. Es totalmente anonimizado. Nadie puede saber que eso salió de tu celular o de su nombre o de su dirección o la localización donde está eso. Y si nosotros nos vamos, quien hace la ley hace la trampa, si nosotros nos vamos al mundo del crimen, eso es una herramienta por excelencia. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque si yo no tengo que tener este registro, ¿yo puedo guardar mi dinero en criptomonedas? Eso es completamente cierto. Sin embargo, tienes un problema. Las actividades ilegales son intensas en dinero. O sea, en blanqueo de dinero por drogas, medio millón de pesos es nada. Sí, claro, claro. Pero no solamente con drogas. Imagínate con tráfico de armas. Cualquier arma te vale un millón de pesos. En la República Dominicana y en personas también. El tema está en que para tú tomar dinero físico, dólares o pesos dominicanos, tú necesitas, por lo general, ir a un mercado donde tú compras las criptomonedas que necesitas y entonces esas criptomonedas te las depositan a ti en tu celular o en tu computadora. Esos mercados están regulados porque son empresas que pagan impuestos en Estados Unidos, en Europa y tienen una legislación aparte en la que esas transacciones o las cuentas, ¿cómo te lo explico? Tú tienes que generar una cuenta, por ejemplo, en Binance, que es uno de los mercados más populares que hay en el mundo. Eso tiene tu nombre. Para tú tener una cuenta funcionando en Binance... Entonces sí, dejas rastro. Sí, dejas rastro. Sí, dejas rastro. Cuando tú te revistas en el mercado. Pero cuando es con un alto volumen. Cuando es con un alto volumen. Si el volumen es bajito, no hay rastro. Bueno, todas las cuentas tienen que tener, por lo menos para que te la activen, tienes que tener una foto delante y detrás de tu documento de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Son anónimas las transacciones entre Soyla y yo. Pero inmediatamente yo hago una transacción con un mercado tercero, con una empresa. Ya eso no es anónimo. Y te puedo decir una cosa. Es difícil vincular a una persona con una cuenta en específico dentro del Bitcoin, con una transacción. Pero no es imposible. ¿Cómo se calcula? ¿El qué? ¿Hablamos de tasa o el valor? Tasa de cambio. Tasa de cambio. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. Oferta y demanda. Oferta y demanda, literalmente. Primero tienes que tomar en cuenta que producir un Bitcoin tiene un costo. No quiero entrar en detalles técnicos, pero para producir un Bitcoin, tienes que resolver una serie de ecuaciones matemáticas en una computadora que tiene que estar dedicada para eso. Entonces, una vez, cada 15 minutos, se producen 15 Bitcoin más en todo el mundo. Y hay una serie de computadoras que están compitiendo para resolver esas ecuaciones matemáticas lo más rápido posible. ¿Y eso es lo que hace que suba o que baje? No, lo primero que te quiero decir es que es costoso producir un Bitcoin. Ok. Es costoso en equipamiento, es costoso en tecnología. ¿Y quién lo produce? Hay empresas que se dedican a la compra, instalación, mantenimiento y tener esos servidores corrientes. Y eso se cambia. ¿Cómo así? Sí, sí, o sea, tú vas al banco y tú puedes monetizar un dinero como si fuera un certificado. ¿Eso se cambia? Yes. Totalmente tú puedes. En el día de hoy, no estamos en el 2012. No, para nada. Ese es el 2022. Hoy día, los mayores tenedores de criptomonedas del mundo son bancos. Que crean instrumentos y fondos de inversión en esas criptomonedas. ¿Y no es desleal con el sistema? Es hipócrita. Ah, ok. Pero el dinero manda. Es hipócrita, sí, pero el dinero manda. Ok. Hay una gran demanda en el mundo entero. Tú hablaste, por ejemplo, de la economía ilegal, ¿no? Uh-huh. Te digo una cosa. Los mayores tenedores, las personas que más invierten en Bitcoin, son personas normales, comunes y corrientes mediante grandes instituciones bancarias. Y se ha determinado que alrededor del 0.4% de todas las transacciones que hay en criptomonedas, 0.4. Es la mitad de un 1%. Menos de la mitad de un 1%. Menos de la mitad, ajá. Son realmente de actividades ilegales. Porque no tiene sentido para un traficante de drogas cambiar 15 millones de dólares en Bitcoins. Porque inmediatamente ese volumen de transacciones llama la atención a alguna autoridad. Y no cualquier persona ni cualquier usuario que utilice Bitcoins tiene 15 millones de dólares en Bitcoins. Entonces, ¿no es tan real que no esté regulado? Que no esté regulado. En el 2022, no. Ok, no es tan real. Antes, sí. O sea, si tú lees un artículo del 2015, 2014, ese tipo de situaciones sí era una realidad. Pero hoy día no. Hoy día estamos hablando de una industria consolidada en el que hay bancos que invierten. ¿Por qué? Totalmente legal en el sentido de que se están dando las regulaciones o hay un proceso para hacerlo aún más estricto. Mira qué pasa. Se están dando más regulaciones. Eso es lo primero que está sucediendo. Sobre todo en Estados Unidos. En el 2020 se aprobó que todas las instituciones bancarias con licencia de funcionamiento federal en Estados Unidos. O sea, federal, que no es cualquier cosa, ¿eh? Pueden ofrecer servicios de custodia para criptoactivos. Estas son cosas que no se dicen todos los días, pero es la realidad. No. ¿Qué? 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 Ya te pregunta. Y ahí va mi comentario. Lo bueno de preguntar desde el desconocimiento. Y ahí va justamente la mía, Eriden, porque, por ejemplo, si bien es cierto la generación de la señora Luna, que es una generación, entre comillas, más pudiente, porque tiene más años trabajando, porque tiene, se supone que tiene un nivel adquisitivo mayor que un joven. ¿Cómo puede entrar a este mundo, porque este es un mundo tecnológico para personas muy jóvenes y bastante complejo en cuanto a estadística, matemática y demás? Si hablamos del caso de uso, que es a donde nos lleva la pregunta de Zoyla, es sencillo. Imagínense que tú tienes, tú trabajas en un banco y tú tienes clientes de todos los tipos, tú tienes clientes, pero sobre todo que tú trabajas en la oficina de Wealth Management, el área dentro de un banco que maneja el 0.1% de los clientes, los clientes más adinerados. Y viene y te dice, yo necesito transferir 100 millones de dólares desde mi cuenta en tu banco a mi banco en Suiza. Ok. Tú tienes dos formas de resolver ese problema. A ver. O tú haces una transferencia en Swift, que es el sistema de cables internacionales en el que una transacción se mueve de banco a banco, deja un rastro y tú tienes que pagar 30 dólares por esa transacción. 30. Sí, 30. Y se hace entre 24 y 48 horas. Ok. El problema con esa situación. Se hace, tú, tú, cuando dices se hace es la disponibilidad. Correcto. Está disponible 24, 48 horas. Sí. Ok. Sin embargo, dependiendo de por dónde pase ese dinero, pueden haber cargas tributarias. Ok. Y segundo, todas las autoridades gubernamentales que ven que tienen acceso a Swift. Lo van a depurar. Pueden ver esa transacción. Por lo tanto, no sirve de mucho si tú quieres manejar tu dinero con cierto nivel de discreción. Sobre todo con estos clientes. ¿Quién es el público? Gente que tiene mucho dinero y que tiene la necesidad y la urgencia de transferir grandes cantidades de dinero de manera… Porque tú lo estás escuchando en gente joven que está comprando Bitcoin, que está comprando Bitcoin, que está comprando criptomonedas, mejor dicho, que está comprando criptomonedas. Las criptomonedas tienen que ser estos 24… O sea, te voy a poner el ejemplo totalmente análogo de los certificados de inversión. El depósito. Los certificados de depósito, exacto. O sea, yo no tengo un rango equivalente en el mundo de las criptomonedas. Claro que sí. O sea, yo tengo que pagar… ¿Cuánto está costando el Bitcoin? 22 mil dólares. O sea, yo solo puedo invertir 22 mil dólares. Yo no puedo invertir mil. Sí, claro. Yo puedo invertir mil. Ay, pues no hay una monedita de esa marpueta para mí. ¿Qué sé yo? Puedo invertir mil. O sea, que yo… Se puede. Ok. Pero vamos por partes. O tú haces la transferencia de tu cliente con 100 millones de dólares por sistema Swift o lo haces por el Bitcoin. Ok. El Bitcoin… ¿Cuál deja menos rastro? El Bitcoin. El Bitcoin, claro. Pero deja rastro. Deja. Cuando se trata de esos volúmenes. Correcto. Quizás sea más difícil de localizar. Muchísimo más difícil de localizar. O sea, que tú puedes hacer varios micromovimientos. Correcto. Yo me imagino que el que lo localiza debe estarse ganando un buen dinero. Yo tengo una pregunta, Ariel. No, tú sabes que, por ejemplo, todos los ministerios o secretarías o instituciones de hacienda, las instituciones recaudadoras alrededor del mundo, saben, tienen cómo rastrear esto porque nadie se queda con dinero de hacienda. Ellos están tratando de ver cómo crean piezas legislativas que les den una ventaja en este sentido. Ok. Claro. Porque hay un vacío en este sentido. Eso no está tributado. Correcto. Y segundo, estamos hablando de que, señor, el mundo cripto no es un muchacho de 15 años que está invirtiendo en cripto. O sea, son gente pensante y estratega. Era hace 10 años. Eso es como la bolsa de valores digital. Sí, sí, sí. En el día de hoy. Una bolsa de valores digital. Hay toda una industria de manejo y asesoramiento de inversiones, optimización tributaria que se sustenta bajo servicios criptográficos. Mira qué interesante. Esa es la realidad del 2022. Que no necesariamente te lo ofrece un banco normal. No. Hoy no me llegaba ahí, ¿verdad? Nosotros no me llegaba ahí todavía. Yo tengo una pregunta, Eriden, porque yo no sé mucho, pero a mí me llama mucho la atención la historia que hay detrás del supuesto creador del Bitcoin. Toshi Nakamoto. Exacto. Que solamente ha aparecido en Twitter, creo, como cuatro veces. No, no, no. Y se supone, según lo que yo pregunté, lo que he investigado y leído, la criptomoneda tiene una fecha de caducidad. Ya se va a dejar de crear código a partir del 2000 no sé cuánto. Ajá. ¿Qué pasa cuando ya no hay más código, entonces? ¿No hay más dinero? El precio del Bitcoin va a incrementar de manera vertiginosa. Entonces, este tema vino por algo, Eriden. Déjame explicarlo, porque el tema de Ámbar es vital para que la gente entienda qué es el Bitcoin. El dinero normal que nosotros tenemos está sujeto a la inflación. Pero ustedes se han preguntado en algún momento qué es lo que produce la inflación. ¿Qué es lo que produce la inflación? El gasto excesivo del gobierno. Si en una sociedad hipotética no existiese un gobierno, no hubiese inflación. Ok. Ok. Pero no hay posibilidad de... No hay posibilidad de que eso sea así. No hay sociedad sin gobierno. Bitcoin es un gobierno... Y es responsabilidad ética, moral del gobierno controlar la inflación. Pero eso no sucede en realidad. Los gobiernos gastan todo lo que pueden y hasta piden prestado para hacerlo. Y no es una crítica del gobierno dominicano. Todos los gobiernos son así. Y el tema que estoy debatiendo es un tema puro de economía. Entonces, quien sea que haya inventado el Bitcoin, realmente no me interesa. Estoy fuera de ese debate. Hay mucha gente tratando de caerle atrás al tema. Pero eso ya no importa. Ya fue creada la innovación. Esta persona debió de haber tenido muy buenos fundamentos económicos. Porque lo que él hizo fue crear un sistema de pago, no de inversión, de pago, cuyas monedas... Exactamente. Ah. Es un sistema de pago. Un sistema de pago. No de inversión. Pero se usa como... Y ahí está la confusión. Es un sistema de pago. Ya tú entendiste lo que yo te iba a decir. Ya, ya. La gente que le está dando forma a la industria cripto mediante servicios de manejo de riqueza, lo utilizan como un sistema de pago. De pago. No como uno de inversión. Ok. Y todas las criptos realmente están pensadas para ser... Un sistema de pago. Un sistema de pago. Ya. Wow. Brillante. Ya. El que lo inventó fundió ahí, la verdad. Entonces, el Bitcoin tiene un límite de monedas que pueden existir. 21 millones. De criptomonedas. 21 millones de Bitcoins. Ajá. Exacto. Hay muchas criptomonedas. Estoy hablando del Bitcoin. Bitcoin. Que fue como el primero, como quien dice. Es el primero, sí. Entonces, ya van 19.2 millones de Bitcoins creados. O sea, ¿está acabando ya? Sí, correcto. ¿Qué va a pasar cuando se acabe? Se va a disparar. La demanda va a seguir creciendo y la oferta va a ser la misma. Por lo tanto, el precio va a incrementar. Va a incrementar. Ok. Ya. Quien creó ese concepto. Yo no me imagino a otra persona que no sea un economista. Es que tiene, es un genio. Ya. Es un genio. Olvídate la palabra genio. Cualquier es un genio. No. Pero. Tremendo estratega. Hay muchos genios. ¿Qué es el micrófono de esto? ¿Es un genio? O sea, es un tremendo estratega. El tema es que esa persona fue bien educada en economía. Porque sabía de concepto de valor y concepto de oferta. O sea, digamos que será el instrumento del futuro. Pero cuando digo el futuro es de futuro de largo plazo. La cripto será el instrumento de pago del futuro. Es. Aquí hay. Perfecto. Perfecto. Bien. Pero es limitado. Independientemente de que haya aquí o de que haya en otros países, independientemente de eso, es limitado. Sí. Y ahí ni cómo yo puedo cambiarlo y cómo yo puedo negociar con este instrumento de pago. Yo escuché a Eriden y su participación. No, Amba, claro que es limitado. Pero permíteme, no es tan limitado porque escuchando la participación de Eriden, hay países que están girando su economía a desarrollar el Bitcoin. Por ejemplo, el Salvador. Pero yo me estoy. El Salvador. Pero perdona. Pero perdona. Es de los pocos países que te lo usa como una moneda. Yo me estoy refiriendo a República Dominicana. En República Dominicana no está, está en ciernes. No está, no es tan, no es tan considerable, no es tan importante el porcentaje. No, no lo es. Independientemente de que mañana lo sea, pero en la actualidad, en este momento, no lo es. Eso es una realidad. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo puede convertirse en un instrumento de cambio? Tú verás. ¿No va a ser instrumento de cambio? Sí, va a ser. Primero es que el concepto de lo que es economía, ahora mismo estamos en un punto híbrido en el que tú tienes una relación entre economía cripto y economía tradicional. Ok. Que justamente en el medio lo que permite el paso de capital de un lado a otro son estas casas de cambio, mercados de cripto que te dije. Como Bitcoin, como Coinbase, como otros. El concepto real de hasta dónde puede llegar eso es cuando tú tienes todo un consumo de una gran cantidad de gente que está completamente en cripto. Ok. Que no consumen en dólares o en pesos. Aquí es donde yo te puedo explicar unas cuantas cosas. Una empresa, una empresa es una persona jurídica, es un contrato social reconocido en el que está para crear dinero, para tener una ganancia y que tiene una serie de acciones, partes iguales que se reparten entre diferentes tenedores. Y que para yo formar parte de una empresa, literalmente lo que tengo que hacer es comprar acciones de esa empresa. Comprar acciones, exacto. ¿Qué hace esa empresa? Esa empresa toma un capital de los accionistas, los pasa por un proceso de transformación y de valor agregado económico y vende eso en un mercado y gana una ganancia. Eso es lo que es una empresa. ¿Tú me crees si yo te digo que todo eso yo lo puedo programar en una aplicación que funciona dentro del sistema del Bitcoin? Por ejemplo, una financiera. Yo puedo prestarle mis Bitcoins a esa institución financiera que trabaja dentro del Bitcoin. Esa institución financiera presta ese dinero a otras personas que tienen Bitcoins y les cobra una tasa de interés y un capital. En Bitcoin. Correcto. Ok, ya. Déjame contestar esta llamada, perdóneme. Hello, buenas. Se cayó. Lo que te acabo de decir es un contrato inteligente. Pero nosotros no estamos ahí todavía. Es que tú no tienes que estar ahí porque cualquier persona que tenga acceso a Internet lo puede hacer y puede comprar parte de esos contratos inteligentes. Pero me refiero a que todavía nosotros estamos en ciernes en lo que respecta al tema de Bitcoin. En lo que respecta al tema de Bitcoin, no. En lo que respecta al tema de criptomonedas. Hola. En el marco jurídico. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Es la segunda vez que llamo a Solo para Mujer. Un tema muy importante tiene. Gracias. Le han hecho una gran pregunta a ese expositor que tiene mucho conocimiento de la criptomoneda y todo. Y él ha hecho unos ejemplos muy buenos. Haciendo lo mismo en una compañía. Viste acciones. Pero lo primero es que la compañía tiene un ordenamiento jurídico que la autoriza a hacer ese tipo de cosas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, que es lo que con mucha frecuencia le ha preguntado, todavía no está autorizado por la Junta Monetaria el funcionamiento de la criptomoneda. Es decir, la criptomoneda no tiene un sustento económico de la economía dominicana para circular como propiamente funciona el peso, el dólar o cualquier otra moneda de curso legal en la República Dominicana. Gracias. Pero lo habías dicho. No hay un marco legal. Eso es completamente así. Hola. Aló. Buenas. Hola. ¿Ustedes me van a dejar hacer mis preguntas? Porque tengo guay. Si puedo contestar la llamada. Sí. Hola. Aló. Buenas tardes. Eliden. Príncipe. Ah. Diga. Diga. No era para saludarte nada más. Fíjate. Hola. Aló. Aquí una pregunta. ¿Uno no tiene riesgo si invierte en criptomonedas? Claro. Claro que tendríamos que preguntar sobre el nivel de riesgo. Vamos a publicidad. El nivel de riesgo. Cristal tiene preguntas. Y ustedes también. Ya volvemos. Sobre criptomonedas. En la tarde de hoy íbamos a hablar de planchado, pero a pique se fue planchado. Que hay que también conversar, que era algo que hablaba con Eridan. El creador del Bitcoin fue un hombre, podríamos decir, como un filántropo. Porque él tenía como una visión de la criptomoneda como muy idealizada. Fue muy, bueno, precisamente partiendo, partiendo desde la filosofía del criptoanarquismo tecnológico, que fue lo que es la corriente del pensamiento económico, perdón, tecnológico que no está de acuerdo con la condición de las tres libertades. Voy al teléfono aquí un momentico antes de la pregunta de Cristal. No, ya me he venido. Hola. Bueno, ya. En realidad, preguntaba que si tú no verías la criptomoneda como una así. No, 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 se está cortando. Mire, a ver, busque un mejor lugarcito. A ver, a ver. Aló. Se cayó. Tu pregunta, Cristal. Deja a ver si me acuerdo, porque es que... Bueno, que te acuerdas. Crito y riesgo. Hola, aló. Exacto. Bueno, yo le quiero que él me diga que es Jan el que la creó, porque el que inventa una red social, por ejemplo, como Tiri, la vende, pero el que la creó, que gana. Que gana el creador de la criptomoneda. El supuesto Satoshi Nakamoto que creó el Bitcoin tiene alrededor de 1.1 millones de Bitcoins que fueron creados cuando salió el blockchain en el 2008. Sin embargo, le puedo decir una cosa. Uno, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Nadie. Si es una persona, a un grupo de personas. Se sabe por Twitter, nada más que habla de vez en cuando y cuando en vez. No, 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 no. Él no ha vuelto a aparecer. Tiene más de 12 años que no ha dicho absolutamente nada. Segundo, ustedes ven esos 1.1 millones de Bitcoins. Nunca se han movido. Cada Bitcoin tiene como un acta de nacimiento de cuando fue creado. Hay gente esperando a que haya un movimiento de esos Bitcoins. Porque debe de ser registrado en el Bitcoin, en el blockchain del Bitcoin. ¿Y qué ha ganado esa persona? Absolutamente nada. Porque uno no sabe lo que es. No sabemos quién es. No puede ganar por lo menos prestigio. Y la potencialidad del dinero económico tampoco ha ganado nada porque no se ha movido nunca ese dinero. Esos Bitcoins nunca se han movido del punto A al punto B. Ok. Siempre están en el A. No, nunca se han movido, nunca hemos visto una transacción con esos Bitcoins. ¿Cuál era tu pregunta, Cristel? Como este es un mundo tan complicado, pero tiene tanta seguridad, pero a la vez tiene dificultades para rastrearlo. ¿Qué tan fácil es lograr el ciberdelito o no estafa? El ciberdelito con los Bitcoins. ¿De robarte, de desviarte los fondos? Yo te entendí perfectamente. Hoy día estamos en una época dorada del fraude digital, cripto en el mundo. Porque antes había un problema. Antes tú te podías meter en el e-banking de una persona. Estoy hablando de los años 2000. Y tú puedes ver, si tú hackeas el password y el usuario de esa persona, tú podías ver el balance que tiene esa persona. Pero no puedes mover dinero. Y el Bitcoin y las criptomonedas le han permitido a los delincuentes poder vincular, sustraer información de un usuario o bloquear información a una computadora. Y poder cobrar para devolver ese acceso o devolver esa información. Y que todo el modelo de negocios fraudulento sea digital, se mueve por una computadora. Antes eso no se podía. Pero no te tocan tu dinero, ¿o sí? Claro que sí. ¿Pero tú no tienes acceso? Sí. Yo recuerdo que incluso a alguien de aquí, un influencer, le habían hackeado la cuenta y le estaban pidiendo una cantidad en criptomonedas para devolverle la cuenta y recuperarla. Si tú no tomas, aquí no hay nadie a quien responderle. Claro. Esto es muy similar a dinero en efectivo. Si tú no tomas cuidados, medidas, para tú mantener tu dinero de forma segura fuera de internet, nadie te lo va a asegurar. Por ejemplo, ética de lo que es tener criptomonedas. Entonces, cómprase un wallet físico, una billetera física. Eso es algo que parece un USB, pero no es una memoria flash. Es algo que te permite los archivos del Bitcoin, los Bitcoins de por sí y cualquier otra criptomoneda, te permite guardarlo en ese USB. Y ese USB, todo lo que se guarda ahí adentro está encriptado. Ok. Y el password de ese wallet no es una frase. Son conjuntos de frases. O pueden ser un poema que a ti te guste mucho. Ok. Puede tener 12, 6, 24, 48 palabras. 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 Sí, que para poder acceder a él tienes que sentarte a escribir todo de forma correcta, con todos sus espacios y con todos sus mayúsculos. O sea, por ejemplo, mi password pudiera ser, los zapaticos me aprietan, la media me da calor, el beso que me dio mi madre lo llevo en el corazón. Por decirte algo, Rando. Ese sería un password muy corto. Ok. O qué sé yo, o un poema como, oh, hay un país en el mundo de Pedro Mil. Cristal. Agarra. Ay, si yo pierdo eso. Agarra los primeros cinco capítulos de la Biblia. Sombrear, cortar y pegar. Ese debe de ser tu password. Ay, Cris. Así de complicado. Así de largo. Por eso es que el francés ese que está buscando lo disco duro en el zafacón de no sé qué, que no aparece. Él tiene, él tiene, él tiene, él tiene sus seed freights, su frase de abrirlo, pero no tiene el disco duro porque lo botó. Yo mismo tengo un amigo que compró 60 bitcoins. Y va a ir, lo perdió. No sabe dónde está. Ay, vienen de la Alta Gracia. Ay, qué detalle. Vienen de la Alta Gracia. Yo soy el espioso amable. Y la última llamada antes de irnos. Hola. Aló. Un detector de metal. Aló. Es una pregunta muy técnica. ¿Cómo se comunican los nodos a través de DNS? ¿O cuál es la huella y el protocolo que utiliza Bitcoin para comunicarse y transferir la data? Explícame eso. Gracias. Hay un algoritmo de consenso que se llama el algoritmo de consenso bizantino, que es una ecuación matemática que se utiliza para identificar servidores cuando tú no sabes quiénes son esos servidores. El algoritmo de identificación se ejecuta cuando alguien crea una prueba de trabajo, un proof of work, uno de estos mineros. Logra tener un resultado a una ecuación que soltó el Bitcoin o el blockchain del Bitcoin. Y durante una pequeña cantidad de tiempo, esa numeración se genera y con esa numeración el validador lo somete al algoritmo de comprobación del blockchain del Bitcoin. Y durante un tiempo determinado, estoy hablando milésimas de segundos, se determina si la identidad o la solución que logró ese servidor es la respuesta que ya se tiene para las ecuaciones de creación del Bitcoin. Y cuando eso se da, bueno, pues esta solución es el 99.9999% exacta a la solución que ya teníamos. Entonces darle los nuevos Bitcoins a ese servidor. Es como una especie de ADN. Correcto. Y cuando se pagan esos Bitcoins a ese servidor, la transacción se grava y la identidad se borra. Porque tú nunca puedes saber dónde está ubicado el minero que resolvió esa ecuación. Gracias, Eridin. Gracias. Él preguntó y yo le respondí. No, no, no. Y te lo agradecemos. Muy técnico. Gracias. El asunto es saber si usted quedó satisfecho con la respuesta. El oyente dijo específicamente que su pregunta era muy técnica. Bueno, nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Yo quedé de duda. Ni a nada de planchado, pero hablamos de Bitcoin. Bueno, hablaremos de planchado después. Muchas gracias. Ya sabemos que lo que no se puede hacer con Bitcoin es lavar. Probablemente planchar sí, pero lavar no. Nos juntamos mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.